La máquina gubernamental Soberanía y gobierno en el pensamiento de Giorgio Agamben Rodrigo Carmi Bolton Resumen La tesis del presente ensayo es que en Agamben asistiríamos a un desplazamiento conceptual al interior de su saga Homo Sacher en el periodo que va desde 1995 Homo Sacher volumen 1 El poder soberano y la vida desnuda A 2007 El reino y la gloria Homo Sacher volumen 2 Este desplazamiento se habría debido al profundo impacto que habría causado en Agamben La publicación de las clases de Foucault tituladas Seguridad, Territorio, Población Pronunciadas en 1978 Que exigirán al filósofo italiano reconducir el talante de sus investigaciones Hacia la esfera del gobierno como condición de posibilidad de la soberanía occidental Así, la saga Homo Sacher sufre una inflexión de sus tesis fundamentales Aquella que afirmaba que la soberanía, entre comillas, constituía la matriz biopolítica de la modernidad Homo Sacher 1 El poder soberano y la vida desnuda Parece sustituirse por aquella en la que el gobierno, entre comillas Se presenta como el ejercicio privilegiado del poder en Occidente El reino y la gloria Homo Sacher volumen 2 Es decir, aquello que el propio Agamben ha denominado la máquina gubernamental Entre comillas Palabras clave Máquina gubernamental Estado de excepción Gloria Teología Apartado 1 Introducción Un comentario a las conferencias dadas por Foucault en 1979 en la Universidad de Vermont Inicia la introducción al primer volumen de Homo Sacher El poder soberano y la nuda vida Abro comillas ¿Dónde está entonces, escribe Giorgio Agamben, en el cuerpo del poder, la zona de indiferencia O, por lo menos, el punto de intersección en que se tocan las técnicas de individualización y los procedimientos totalizantes? Cierro comillas Ese punto de cruce, entre comillas, o zona de indiferencia, entre comillas Será el lugar al que se abocará gran parte de la indagación arqueológica de Agamben Un poco más adelante El filósofo italiano explicita el objetivo de su investigación Abro comillas La presente investigación se refiere Precisamente A ese punto oculto En que confluyen el modelo jurídico institucional Y el modelo biopolítico del poder Uno de los posibles resultados que arroja es Precisamente Que esos dos análisis no pueden separarse Y que las implicaciones de la nuda vida en la esfera política Constituyen el núcleo originario Aunque oculto Del poder soberano Cierro comillas Como señala en esta cita Su investigación constituye un intento sistemático Para pensar el punto oculto, entre comillas Si hay un término decisivo a lo largo del pensamiento de Agamben Que permite dilucidar ese punto oculto, entre comillas Será el concepto de máquina, entre comillas Si bien Este puede ser considerado como el equivalente semántico del término fucolteano Dispositivo, entre comillas Y por cierto Una manera de traducir Políticamente, entre comillas El Herstel Heideggeriano de los años cincuenta La noción de máquina, entre comillas La noción de máquina, entre comillas Podría considerarse como un dispositivo de carácter bipolar En cuyo centro habita un vacío A lo largo de su obra Agamben propondrá Varias formas de máquinas Dependiendo del ámbito investigativo En el que se está adentrando Así La Abro comillas Máquina del lenguaje Cierro comillas Constituida desde el mundo griego Por la bipolaridad Entre la voz Foné Y el lenguaje Logos O la máquina antropológica Entre comillas Constituida por la bipolaridad También griega Entre la animalidad Soé Y la humanidad Bios Serán Dos tipos de máquinas Que intentan Subrayar la dimensión del lenguaje En el primer caso Y la antropogénesis En el segundo Más En el marco de su reflexión En torno a la política en occidente Agamben propondrá La Abro comillas Máquina gubernamental Cierro comillas Constituida por la bipolaridad Entre soberanía Y gobierno Entre una norma Trascendente Y un orden Inmanente Cuya estrategia Se resuelve En la captura De la vida En este sentido El término Máquina gubernamental Designará El dispositivo Que articula Funcionalmente A los dos paradigmas Del poder Si el paradigma Político Estatal Se sostiene En la posibilidad De que el soberano Declare El estado de excepción El paradigma Económico Gestional Se encontrará E Encontrará Su articulación Soberana A la luz De la figura De la gloria Así La circularidad Entre la soberanía Y el gobierno Que la máquina Ha puesto a funcionar Consistirá En que Si la excepción Hace posible Que la soberanía Intervenga Sobre el gobierno La gloria Dará posible Que el gobierno Se articule Con la soberanía Cuya eficacia Estará dada Por la capacidad De capturar La inoperosidad De la vida En su forma Límite La vida Desnuda Apartado 2 En la perspectiva De Agamben El mentado Paradigma Político Estatal Estaría Atravesado Desde un principio Por el paradigma Económico Gestional Del poder Como veremos El punto De cruce Entre ambos Paradigmas Lo constituirá El concepto A la vez Jurídico Y político Del estado De excepción Un concepto Que Según hemos visto Con Schmitt Constituye Por sí mismo Un concepto Límite Entre comillas En la medida En que En la medida Que está Al mismo tiempo Dentro Y fuera Del derecho En esa medida El paradigma Político Estatal Llevaría Consigo Su propio Fuera Entre comillas En la forma Extrema De la excepción Soberana Así A juicio De Agamben La advertencia Foucaultiana De que La vida Ha ingresado A los cálculos Explícitos Del poder Debería Complementarse Con el hecho Igualmente Decisivo De que El Abro comillas Estado de excepción En que vivimos Cierro comillas Ha llegado A convertirse En regla Abro comillas La tesis Foucaultiana Plantea Agamben Debe Pues Ser corregida O Cuando menos Completada En el sentido De que Lo que caracteriza De la política Moderna No es la inclusión De la SOE En la polis En sí misma Antiquísima Ni el simple Hecho de que La vida Como tal Se convierta En objeto Eminente De los cálculos Y de las Previsiones Del poder Estatal Lo decisivo Es Más bien El hecho De que En paralelo Al proceso En virtud Del cual La excepción Se convierta En regla El espacio De la nuda Vida Que estaba Situada Originariamente Al margen Del orden Jurídico Va coincidiendo De manera Progresiva Con el espacio Político De forma Que Exclusión E inclusión Externo E interno Bios Y Soe Derecho Y Hecho Entran en una Zona De irreductible Indiferenciación Cierro comillas Siguiendo Siguiendo El concepto De historia Entre comillas Abierto por Walter Benjamin En sus célebres Tesis Agamben Subraya Los dos procesos Paralelos Que confluyen En la modernidad Por un lado El que el estado De excepción Es convertido E El que el estado De excepción Se ha convertido En regla Y Por otro Que la vida Desnuda Es decir La vida excluida De toda cualidad Política Haya terminado Ingresando Al centro Del espacio Político Occidental Así Pues Dos procesos Paralelos Tendrían Lugar En la modernidad Por un lado La permanente Suspensión Del derecho Que marca La deriva Del paradigma Político Estatal Y por otro Una politización De la vida Desnuda Sin precedentes Que señala La vida Del Que señala La vía Del paradigma Económico Gestional Según Agamben Este doble Proceso Implicaría Que todas Las categorías Clásicas Que diferenciaban Un plano Del otro Lo privado De lo público Lo interior De lo exterior El derecho Y el hecho La zoe Como el simple Hecho de vivir Y el bios Como esa vida Cualitativa Que En el mundo Clásico Definía A la vida Humana Comiencen Comiencen Entrar En una Abro comillas Zona De irreductible Indiferenciación Cierro comillas Esa zona Exigirá Al pensamiento Una investigación Tal Que construya Radicalmente Su estatuto Pragmático Ya sea Ya sea En la forma Del estado De excepción Ya sea En aquel De la glorificación Ambos Siendo Los dispositivos Sobre los cuales La arqueología Agambeniana Proyectará La figura Del derecho Romano Arcaico El Homo Sacher Apartado 2 La soberanía 1 Agamben Decia Que este Comprometía La suspensión In toto Entre comillas De la constitución Si el estado De excepción Constituye Un momento De suspensión Es porque Este No es más Que la pragmática De la decisión Soberana De la Autoritas En efecto Para Schmidt La legitimidad De dicha decisión No proviene Sino de sí misma En la medida Que ésta Se dirige Como un verdadero Abro comillas Poder constituyente Cierro comillas Que Estando fuera De la ley Reserva para sí Un estatuto jurídico La topología De la soberanía Configurada Aquí Muestra que La excepción Es el Exterior Entre comillas Que el propio orden jurídico Abre en su Interior Entre comillas Toda vez Que la soberanía No será Más que la pragmática De la decisión Capaz de articular El Fuera Entre comillas Con el Dentro Entre comillas Del derecho En un solo movimiento Ahora bien La reflexión Agambeniana En torno a la soberanía Retoma la crítica Que Benjamin Hacía a Schmitt En Al menos Dos tiempos decisivos El primero de ellos Se puede rastrear En su texto De 1921 Para una crítica De la violencia Cuyo objetivo fundamental Es asegurar La posibilidad De una violencia Absolutamente Por Fuera Entre comillas Del derecho Es decir Una violencia Que no cumpla Fin alguno Y que Como tal Desactive radicalmente A la dialéctica De aquello que Benjamin Denomina Violencia mítica Entre comillas Esto es Aquella violencia Que se desdobla En una Violencia fundadora Entre comillas Y una Violencia conservadora Entre comillas De derecho Así pues La crítica De Benjamin Traza las condiciones De cómo Es que dicha violencia Constituye El derecho Internamente En la medida Que este Nunca puede prescindir De ella Frente a ello Benjamin Contrapone A la circularidad De la violencia Mítica Una violencia Pura Entre comillas Pura O divina En el sentido De que es una Violencia Que no cumple Fines No se propone Fundación O conservación Alguna Del derecho Sino Más bien Su revocación Esta violencia Pura Expresada En la Abro comillas Huelga general Revolucionaria Cierro comillas Permite a Benjamin Desactivar En la forma De una interrupción Mesiánica La circularidad Mítica En que se Desenvuelve La soberanía El segundo Tiempo De esta Crítica Lo constituirían Sus tesis Sobre el Concepto De historia En particular La octava De ellas Donde Benjamin Escribe Abre comillas La traición De los Oprimidos Nos enseña Que El estado De excepción Entre comillas En que vivimos Es la regla Tenemos que llegar A un concepto De historia Que le corresponda Entonces Estará Ante Nuestros ojos Como tarea Nuestra La producción Del verdadero Estado De excepción Y con Y con ello Mejorará Nuestra posición En la lucha Contra el fascismo Cierro comillas Aquí Benjamin Distingue Entre un Abro comillas Estado Estado de excepción Ficticio Cierro comillas Cuyo concepto Schmitt Había planteado En la dictadura Y un Verdadero O efectivo Wirtlich Estado de excepción La analogía Con el texto De 1921 Es Según Agamben Fundamental Si en 1921 La violencia Mítica Entre comillas Expresaba A la noción Schmitt De soberanía A la cual Se le oponía Una violencia Pura Entre comillas Como su Interrupción En 1940 Lo hace El estado De excepción Que Escrito Entre comillas Referiría Explícitamente Al Estado De excepción Ficticio Entre comillas Esto es Aquel Que simplemente Viene A abolir A cualquier Formación Soberana Suspendiendo La suspensión Misma Del derecho Por ello Cuando Schmitt Sitúa La célebre Definición Del soberano Como aquel Que decide Sobre la excepción En realidad Lo que allí Estaría Ocurriendo Es el intento De anexar La violencia Anómica Que habita Por el borde Exterior Del derecho Al propio Derecho En ello Transuntan Los conceptos Schmittianos De poder Constituyente Soberanía O nomos A saber En una Operación De captura De la Violencia Anómica Situada Por fuera Del derecho Hacia la Interioridad Del mismo Frente a ello Benjamin Ejercería La operación Exactamente Contraria No se trata De anexar Dicha Violencia Anómica Al derecho Sino Más bien De liberarla De él A Bando 1 Agamben considera Que el estado De excepción Constituye Una zona De anomia Radical Que implica Abrir un umbral De indistinción Entre lo interior Y lo exterior Entre el derecho Y el hecho Entre el bios Y la zoe Que Como tal Hace absolutamente Imposible Cualquier diferencia Entre los términos Para caracterizar Dicha zona Agamben se sirve De la noción De Bando Entre comillas Acuñada Por el filósofo Jean-Luc Nancy Que Básicamente Designa Una relación Aporética En la cual Algo es Abre comillas Entregado A una separación Cierro comillas El Bando Entre comillas Considerado Como la Estructura Entre comillas Histórico Ontológica De la Excepción Soberana Es Esencialmente El poder De entregar Algo A sí Mismo Es decir El poder De mantenerse En relación Con un presupuesto Que está Fuera De toda Relación Lo que Lo que Ha sido Puesto En Bando Es entregado A la Propia Separación Y Al mismo Tiempo Consignado A la Merced De quien Lo Abandona Excluido E incluido Apartado Y apresado A la Vez Cierro Comillas No sería redundante Recordar Como hace Agamben Por lo Demás Que Desde un punto De vista Etimológico La palabra Abando Comporta Dos Significados Contrapuestos Un significado Incluyente Y A la Vez Otro Excluyente Por ello Agamben Retoma El término En su propia Aporeticidad Semántica Para expresar La estructura Doble Vincular De la Excepción Así Pues Aquello Que el Bando Tendría A su Haber Será Precisamente La vida Que En su Estar Abro Comillas Entregada De la Separación Cierro Comillas Se Sitúa Al mismo Tiempo Como Excluida E incluida Apartada Y Apresada En la Perspectiva Agambeniana Bando Entre comillas Vendría A designar La estructura Ontológico Política Del estado De excepción Cuya Característica Central Sería La de Ser Un Dispositivo A través Del cual El poder Soberano Logra Capturar A la Vida En la Medida Que En dicha Relación La vida Queda Liberada De la Ley Y A la Vez Apresada Al poder Solo En esa Relación La vida Queda Abandonada Al poder Soberano Exponiéndose Así Como objeto De una Separación En este Plano Cobra Sentido El planteamiento Agambeniano Según El cual La relación Originaria De la Ley Para con La vida No sería No sería La de su Aplicación Entre comillas Sino la Del A Van No Esto es La de Aquella Fuerza Abro Comillas Que mantiene A la vida En su Bando Abandonándola Cierro Comillas Así La paradoja Incita A toda Ley Es Que Todo su Ejercicio De Aplicación Entre comillas Presupone A la vez El de su Previa Suspensión O Lo que es Igual Solo porque La ley Se suspende Y la vida Queda Abro comillas A merced Del poder Cierro comillas Es que la ley Puede ser Aplicada En otras Palabras La paradoja De toda Ley Se puede Anunciar Así Toda ley Está siempre Fuera De sí Misma En este Sentido El problema Jurídico Político De la excepción Soberana Se revela Como un problema Estrictamente Biopolítico Porque así Como el Estado De excepción Constituye El reverso Estructural Del orden Jurídico La vida Desnuda Constituiría El reverso Excepcional De la forma De vida De los ciudadanos Por ello El bando Entre comillas Como estructura Ontológico Política Del estado De excepción Constituye Un dispositivo Biopolítico Que incluya La vida En el orden Jurídico Solo en la forma De una exclusión Esto significa Que Para Agamben La excepción No es algo Exterior al derecho Sino su más Íntimo secreto Su forma Más In Originaria Así La Amentada Relación De bando Entre comillas Considerada Como núcleo Del estado De excepción Constituye Constituye Aquella relación Capaz De ligar A la vida A la ley En forma De una Desligadura Inscribir Al modo De una Desinscripción Incluir Solo en la medida Que excluye El bando Entre comillas Se presentará Por tanto Como la bisagra Que incluye Y excluye A la vez La vida Al orden jurídico Segundo A diferencia De Foucault Quien reserva La noción De biopolítica Para designar A la configuración Histórica Del poder Que A partir Del siglo XVIII Comienza A invadir La vida Enteramente Para Gamben La biopolítica Constituye La estructura Histórico Ontológica De la política En occidente Ello implicará Reinscribir A la biopolítica Como una De las posibilidades Inmanentes A dicha Política Toda vez Que el Apuntalamiento Estructural De la Abro comillas Relación De bando Cierro comillas Que le permitirá Situar a la vida Desnuda Como el elemento Político Original Cierro comillas De la soberanía Abro comillas El conflicto Político Decisivo Escribe Gamben Que gobierna Todo otro Conflicto Es En nuestra Cultura El conflicto Entre la Animalidad Y la Humanidad Del hombre La política Occidental Es Pues Co Originariamente Biopolítica Que la Política Occidental Sea Abro comillas Co Originariamente Biopolítica Cierro comillas Significa que El poder Soberano Y la vida Desnuda Configuran Una Simetría Tal Que denuncia Su más Íntima Complicidad Ello Significa que Solo Habrá vida Desnuda Allí Donde Hay soberanía Así Como A toda Soberanía Le será Inmanente La producción De una Vida Desnuda En este Marco Agamben Puede Plantear La primera De sus Tres Tesis Abro comillas La relación Política Originaria Es El Bando El Estado De Excepción Como Zona De Indistinción Entre Exterior E Interior Exclusión E Inclusión Cierro Comillas Así La relación De Bando Que pone A la Vida A merced Del Poder Soberano Constituiría El dispositivo Biopolítico Fundamental De Occidente Que Solo En la Modernidad Se Habría Revelado Como Tal Y Sin Embargo Esta Será La Diferencia De Agamben Para Conexpósito Si Para Este Último La Biopolítica Se Restringe Al Momento En Que La Modernidad Da Pie Al Paradigma Inmunitario Cierro Comillas Para Agamben Al Menos Al Agamben De Homo Sacher I La Política Se Anudará Como La Matriz Originaria Sobre La Cual Se Funda Occidente Ahora Bien Dado Que La Relación De Bando Constituye La Relación Política Originaria Cierro Comillas El Sistema Jurídico De Occidente Estaría Atravesado Por Una Aporía Entre Dos Elementos Antitéticos Abro Comillas El Sistema Jurídico De Occidente Se Presenta Como Una Estructura Doble Formada Por Dos Elementos Heterogéneos Y Aún Así Coordinados Uno Normativo Y Jurídico En Sentido Estricto Que Podemos Aquí Inscribir Por Comodidad Bajo La Rúbrica De Potestas Y Uno Anómico Y Metajurídico Que Podemos Llamar Con El Nombre De Autoritas Cierro Comillas De De Esta Forma El Elemento Jurídico De La Potestas Se Debe Al Elemento Anómico De La Autoritas En La Medida Que Este Último Constituye El Fundamento Que Le Otorga La Fuerza De Ley A La Propia Ley Tal Como Benjamin Señalaba Para Una Crítica De La Violencia Se Configura En Base A Una Circularidad Entre La Fundación Del Derecho Autoritas Y La Conservación Del Mismo Potestas Respecto De Lo Cual La Relación Aporética Del Bando El Estado De Excepción Constituirá Su Núcleo Originario Considerar La Relación De Bando Como A Relación Política Originaria Cierro Comillas Supone Entonces Dos Cosas En En primer Lugar Que El Orden Jurídico Haya Su In Fundamento En La Excepción En Tanto Esta Constituiría La Espacialización Originaria A Todo Orden Jurídico En Segundo Lugar Que El Orden Jurídico Está Desde Un Principio Implicado En Una Estrecha Relación Para Con La Vida Y Que Por Ello Todo Derecho No Podrá Sino Tener Una Dimensión Estrictamente Biopolítica La Circularidad Entre Autoritas Y Potestas Entre Lo Metajurídico Y Lo Jurídico Vendrá A Definir La Bipolaridad Fundamental Desde La Cual Se Configura La Máquina Jurídico Política Cierro Comillas De Occidente Que A partir Del Dispositivo De La Excepción Incluirá A Una Vida En La Forma De Una Exclusión Que La Vida Sea Abandonada Al Poder Soberano Significa Que Lo Que Agamben Llama Una Vida Desnuda No Constituirá Un Mero Dato Natural Sino Una Producción Biopolítica Inmanente A La Soberanía En Este Sentido Para Agamben El Poder Es Inminentemente Productivo Toda Vez Que La Vida Desnuda Tiene Lugar En El Exacto Momento En Que La Vida Es Abandonada En El Umbral De La Excepción A Esta Luz Cobra Sentido La Segunda Tesis Formulada Por Agamben En Homo Sacre Abro Comillas La Aportación Fundamental Del Poder Soberano Es La Producción De La Nuda Vida Como Elemento Político Original Y Como Umbral De Articulación Entre Naturaleza Y Cultura Soe Y Bios Cierro Comillas De Esta Forma La Censura Entre Soe Y Bios Es Precisamente Lo Que Produce El Poder Soberano En El Umbral Del Estado De Excepción En Que La Vida Es Abandonada Lejos De Cualquier Naturalismo Liberal Según El Cual Existiría Algo Así Como Una Vida Natural Completamente Exenta Del Poder La Reflexión Agambeniana Sitúa A la Vida Desnuda Como Una Vida Ya Capturada Ya Inscrita En El Registro En Los Códigos Y En Los Dispositivos Del Pío Poder B Homo Satcher 1 Hacia el Final De Su Ensayo Para Una Crítica De La Violencia Benjamin Concluía Con Un Interrogante Ahora Comillas Valdría La Pena Investigar El Origen Del Dogma De La Sacralidad De La Vida Cierro Comillas No deja de ser Curioso Que En El Mismo Ensayo En El Que Benjamin Desarrollaba Una Crítica Política Al Mitologema De La Soberanía Este Termine Planteando La Pregunta Por El Dogma De La Sacralidad De La Vida Entre Comillas Que Aparentemente Tendría Solo Un Carácter Antropológico Cultural Sin Embargo Para Benjamin La Sacralidad La Sacralidad Se Presenta En Directa Relación Con El Problema Jurídico Político De La Soberanía Que Está De Construyendo Y Por Tanto Como Un Problema Político De Primera Magnitud En En Agamben Retoma La Interrogante Benjamin Benjamín Benjamín Y La Desarrolla En Una Arqueología Que Reinscribe El Problema De La Biopolítica En La Deriva De La Sacralidad En Occidente Así El Problema El Abro Comillas Dogma De La Sacralidad De La Vida Cierro Comillas Dirige La Arqueología Agambeniana Hacia La Enigmática Frase De Festo Abro Comillas Homo Sacer Isest Cuen Populus Iudicavit Of Maleficium Ne Ne Que Fas Eum In In Molari Sed Cui Oxidit Parricidi Non Dam Dam Natur Cerro Comillas Hombre Sagrado Es Empero Aquel A quien El Pueblo Ha Juzgado Por Un Delito No Es Lícito Sacrificarle Pero Quien Le Mate No Será Condenado Por Homicidio Cuestión Decisiva De Esta Figura Del Derecho Romano Arcaico Que Aparece En El Inscrito De Festo Es Que La Vida Del Homo Sacher Está En Una Doble Y Aporetica Condición Es Insacrificable Ne Ne Y a La Vez Es Matable Set Qui Oxidit Parricidi Non Damanatur Es decir La vida De Lomo Sacher Es Aquella Que Implica A La Vez La Exclusión Del Sacrificio Y La Posibilidad Que Se Le De Muerte Impunemente Las Explicaciones Sobre Esta Aporía Incita Al Sacher Descrito En El Texto De Festo Han Sido Varias De Hecho Las Investigaciones Del Lingüista Emil Benveniste Ya Advertían Esta Duplicidad Del Sacher Remitiéndolo Al Contexto Jurídico Romano El Sacher Sea Augusto Y Maldito A La Vez Significa Pues Que Este Conserva Para Si Un Doble Valor Entre Comillas Que Por Cierto Para La Arqueología Llevada A Cabo Por Agamben Resultará Central Sin Embargo Resulta El Filósofo Italiano Sin Embargo Según El Filósofo Italiano La Consideración De Benveniste Encuentra Un Límite Cuando Señala Que Lo Sagrado Aparece Con Un Carácter Ambiguo Entre Comillas Allí Pues Benveniste Destaca A lo Sagrado En su Dimensión Aporética Pero Parece Restringir Su Explicación A la Constatación De Su Ambivalencia Entre Comillas Tal Tal Como Hizo La Antropología Desde Fines Del Siglo XIX Siguiendo Benjamin Adán Ben Reconduce La Figura Del Sacher Desde El Plan Antropológico Cultural Al Cual Siempre Se Había Remitido Hacia La Reflexión Jurídico Política En Torno A Soberanía Esto Hace Que La Figura Del Sacher Sea La Cifra Arqueológica Que Revela Al Estado De Excepción Moderno Con Todo Su Peso Biopolítico Así Pues En La Perspectiva De Agamben El Sacher Se Define Por Una Relación De Doble Exclusión Una Exclusión Del Derecho Divino Insacrificabilidad Y Una Exclusión Del Derecho Humano Matabilidad El De esta Manera Aquella Vida Ha Abandonada En Una Zona En Que Se Ha Suspendido Tanto El Derecho Divino Como El Derecho Humano Abro Comillas Si lo Anterior Es Cierto La Sacratio Configura Una Doble Excepción Tanto Con Respecto Al Ius Humanum Como Al Ius Divinum Tanto En Relación Al Ámbito Religioso Como Al Profano La Estructura Topológica Configurada Por Esta Doble Excepción Es La De Una Dúplice Exclusión Y Una Dúplice Aprehensión Que Ofrece Algo Más Que Una Mera Analogía Con La Excepción Soberana Cierro Comillas Agamben Insiste Aquí En La Aporia Inmanente Al Homo Sacher Que Al Configurarse A La Luz De Una Doble Exclusión Tanto Del Ius Humanum Como Supondrá A la Vez Una Doble Apreensión De La Vida Al Poder Precisamente Lo Que Define A La Relación De Bando Entre Comillas Señalada Así Se Configura Un Mecanismo Basado En La Tensión Entre Dos Polos Por Un Lado Designa Como Vida Sagrada A Aquella Vida Que Está Expuesta A Recibir La Muerte Impunemente Suspensión Del Ius Humanum Y A La Vez Es Insacrificable Suspensión Del Ius Divinum Y Por Otro Designa Como Soberana A Aquella Esfera Que Puede Matar Impunemente Suspensión Del Ius Humanum Y Que A La Vez No Celebra Ningún Sacrificio Al Ejercer Su Poder Suspensión Del Ius Divinum Simetría Entonces Entre La Soberanía Y El Homo Satcher En La Medida Que Ambos Habitan La Zona De Excepción Simetría Y Por Ello A Proximidad Radical Entre Ambas Esferas Desde La Perspectiva Agambeniana Dicha Proximidad Testimonia Que La Sacralidad Es La Forma Originaria De La Descripción De La Vida Desnuda En Todo Orden Jurídico Político Abro Comillas Y El Sintagma Homo Satcher Designa Algo Como La Relación Política O Originaria Es Decir La Vida En Cuanto En La Exclusión Inclusiva Actúa Como Referente De La Decisión Soberana Cierro Comillas Es Es decir Allí Donde Hay Sacralización De La Vida Habrá Ejercicio Del Poder Soberano Y A La Inversa Allí Donde Se Ejerce Tal Poder Este Sacralizará A La Vida El Dispositivo De La Excepción Constituirá Así El Umbral De La Indistinción En El Que La Vida Del Satcher Y La Fuerza Del Poder Soberano Parecen Compenetrarse En Una Y Misma Catástrofe Segundo La Figura Del Homo Satcher Lejos De Pertenecer Al Campo De La Erudición Historiográfica Constituye La Cifra Paradigmática Que Puede Dar Cuenta De La Dimensión Biopolítica De Nuestro Presente De Esta Forma Si Lo Que Caracteriza A La Modernidad Es Que La Política Se Revela A Sí Misma En La Forma De Una Biopolítica La Figura Del Satcher Permitiría Comprender El Estatuto De Dicho Proceso Abro Comillas La Sacralidad Es Una Línea De Fuga Que Sigue Presente En La Política Contemporánea Que Como Tal Desplaza Hacia Regiones Cada Vez Más Vastas Y Oscuras Hasta Llegar A Coincidir Con La Misma Vida Biológica De Los Ciudadanos Si hoy Ya no Hay Una Figura Determinable De Antemano Del Hombre Sagrado Es Quizás Porque Todos Somos Virtualmente Hominis Sacri Cierro Comillas En Esta Cita Hay Al Menos Dos Indicaciones Centrales Respecto De La Modernidad En Primer Lugar Que La Figura Del Satcher Parece Seguir Operando En La Política Contemporánea Hasta Coincidir Casi Enteramente Con La Vida Biológica De Los Ciudadanos Entre Comillas Es decir Si la Política Moderna Se Presenta Como Esencialmente Biopolítica Es Porque Lejos De Prescindir De La Figura Del Satcher Esta La Habría Llevado A Su Consumación En Segundo Lugar Que La Emancipación De La Figura Del Satcher Hacia Abro Comillas Regiones Cada Vez Más Bastas Y Oscuras Cierro Comillas Supone Que Todos Los Hombres Han Pasado A Ser Virtualmente Homo Satcher Es decir Que En Cualquier Minuto Y Por Cualquier Razón Los Ciudadanos Vidas Inscritas En Un Determinado Orden Jurídico Pueden Ingresar A Una Zona De Excepción Y Exponerse A Ser Asesinados Impunemente Según Agamben Este Sería El Nexo Que Podría Unir La Categoría Arendtiana Del Totalitarismo Con La Foucaultiana De Biopolítica No Habrá En Este Sentido Totalitarismo Sin Biopolítica Aunque Por Cierto Podría Exhibirse Una Situación Biopolítica Sin Una Experiencia Totalitaria La La Biopolítica Se Presenta En Este Sentido Como La Clave Hermenéutica Del Totalitarismo Y No Al Revés Y El Totalitarismo Contemporáneo A Diferencia De Lo Que Escribe Arendt Que Más Bien Remite A Un Régimen Entre Comillas Totalitario Clásico Se Caracterizaría Por Situar A Un Conjunto De Ciudadanos Bajo Un Estado De Excepción De Carácter Permanente Abro Comillas El Totalitarismo Moderno Puede Ser Definido En Este Sentido Como Una Instauración A Través Del Estado De Excepción De Una Guerra Civil Legal Que Permite La Eliminación Física No Solo De Adversarios Políticos Sino De Categorías Enteras De Ciudadanos Que Por Cualquier Razón Resultan No Integrables En El Sistema Político Desde Entonces La Creación Voluntaria De Un Estado De Emergencia Permite Aunque Eventualmente No Declarado En Sentido Técnico De 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 Una De Las Prácticas Esenciales De Los Estados Contemporáneos Aún De Aquellos Llamados Democráticos Cierro Comillas Es Importante La Distinción Aganbeniana Entre Adversarios Políticos Entre Comillas Y Categorías Enteras De Ciudadanos Entre Comillas Porque Si la Primera Se Inscribe En La Lógica Clásica De La Política Según La Cual Es Necesario Combatir A Aquellos Que Tienen Una Relación De Enemistad Entre Comillas Para Con El Poder Del Estado La Segunda Plantea La Posibilidad Del Exterminio Masivo De Ciudadanos Considerados Como Comillas Como En El Primer Caso Así La Biopolítica Totalitaria Ejercería Un Poder Capaz De Una Eliminación Que Ya No Refiere A Causas Necesariamente Políticas Sinoliza Y Llanamente A Referentes Biológicos Entre Comillas Como El Judío El Croata El Palestino El Musulmán En Suma Todo Aquello Que Nuestro Tiempo Ha Calificado Bajo La Figura De Lo Étnico Entre Comillas Así El Foco Agambeniano Se Centra En El Modo En Que La Excepción Muestra El En Vez Entre Comillas Biopolítico Que En Foucaux Habría Permanecido Impensado Con Ello La Modernidad Será Vista Como La Época En La Que La Relación De Bando Entre Comillas Que Históricamente Habría Estado Enteramente Recubierta Por El Régimen De La Representación Se Desnuda Completamente Dejando A la Vista La Hominosa Simetría Entre El Poder Soberano Y La Vida Desnuda Que Estructura A La Política Occidental Tercero En este Marco Cobra Sentido La Tercera De Sus Tesis Y Quizá Una De Las Más Polémicas Planteadas En El Libro De La Saga Homo Sacher El Campo De Concentración Y No La Ciudad Es Hoy El Paradigma Biopolítico De Occidente Cierro Comillas Agamben Considera Que Un Campo De Concentración Se Define Esencialmente Por Su Estructura Jurídico Política Esta Estructura Es La Del Estado De Excepción Que Como Hemos Visto Constituiría El Dispositivo Que Haría Posible La Exclusión De La Vida Desnuda Pero La Diferencia Entre Un Campo Y Cualquier Otro Momento De Suspensión Radical Del Derecho Es Que Como Escribía Benjamin En Este Dicha Suspensión Se Vuelve Regla Entre Comillas El Campo Dice Agamben Es El Espacio Que Se Abre Cuando El Estado De Excepción Empieza A Convertirse En Regla Cierro Comillas Así Un Campo De Concentración Designará La Suspensión Permanente Y Total De Todo Orden Jurídico Que Convierte A Todos Los Ciudadanos En Verdaderos De Ahí Que Para Agamben El Campo El Campo No Sería Una Anomalidad De La Política Occidental Sino Más Bien La Cifra Que Revela La Relación De Bando Que Le Es Inmanente Por Esta Razón El Campo Es Visto Por Agamben Como Un Paradigma Que Al Modo De Matriz Dislocante Entre Comillas Habría Que A Emprender A Reconocer En Sus Diversas Metamorfosis Así Que Todos Seamos Virtualmente Omini Sacri Es El Resultado De Que Esta Se Concibe Como El Momento En Que La Relación De Bando Se Revela Como Tal En La Forma Paradigmática Del Campo De Concentración Abro Comillas El Campo De Concentración Dislocante Es La Matriz Oculta De La Política Que Todavía Vivimos La Matriz Que Tenemos Que Aprender A Reconocer A Través De Todas Sus Metamorfosis Tanto En Las Zonas De Atente De Nuestros Aeropuertos Como En Ciertas Periferias De Nuestras Ciudades Cierro Comillas Lejos De Haber Desaparecido La Sacralidad En Occidente Se Habría Emancipado En La Forma Última Del Campo De Concentración Así La Pregunta Que Otrora Habría Hecho Carl Smith Allá Por Los Años 50 Esto Es ¿Cuál Sería El Nuevo Nomos De La Tierra Allí Donde El Concierto West Faliano Se Diluye En Todo Horizonte Político Encontraría A Agamben Una Posible Respuesta Encontraría En Agamben Una Posible Respuesta El Campo Umbral Hasta Aquí La Reflexión Agambeniana Se Ha Enfocado Básicamente En El Carácter Biopolítico De La Máquina Jurídico Política Cuyo Centro Articulador Se Anuda Bajo El Dispositivo Del Estado De Excepción A Partir De Aquí El Paradigma Político Estatal Se Ha Revelado En La Forma De Una Biopolítica Toda Vez Que No Hace Otra Cosa Que Orientarse En Función De La Captura De La Desnuda Vida De Lomo Satcher Que Habita En Medio Del Dispositivo De Excepción Así Al De Construir La Dimensión Biopolítica De La Soberanía Agamben Reinscribe La Arqueología De La Biopolítica Al Interior De La Historia De La Sacralidad En Occidente Sin Embargo En Virtud De La Publicación De Las Clases Dictadas Por Foucault En El Colors De France De 1978 Tituladas Seguridad Territorio Población Sus Progresivamente Se Han Ampliado Para Abordar El Otro Polo De La Máquina A Saber Aquel Del Gobierno Como Veremos Las Clases De Foucault De 1978 Ejercerán Un Desplazamiento En La Tesis Central Que Agamben Había Situado En Homo Sacer I Invirtiéndola Enteramente Si Como Hemos Visto Hasta Aquí En 1995 Aún Es La Soberanía El Arcano Del Poder En Occidente En El Reino Unido Y En La Gloria Homo Sacer II Escrito En 2007 Dicho Arcano Será Descubierto En La Forma De Un Gobierno Y Este Último No Como Un Simple Efecto Del Primero Sino Más Bien Como Su Aporte Más Radical Tercero El Gobierno Primero El Reino Y La Gloria Una Genealogía Teológica De La Economía Y Del Gobierno Se Presenta Como La Segunda Parte Del Segundo Volumen De La Saga Homo Sacer Sería Entonces Homo Sacer II Después De Su Genealogía Sobre El Estado De Excepción En El Libro Del Mismo Nombre Numerado Como Homo Sacer II I A Diferencia De Los Otros Libros Que Giran En Torno Al Problema De La Soberanía Y Del Dispositivo Del Estado De Excepción El Reino Y La Gloria Se Dedica Exclusivamente A Una Genealogía De Las Nociones De La Economía Entre Comillas Y Del Gobierno Entre Comillas Trazando Una Genealogía No Ya Del Estado De Excepción Sino Del Dispositivo Teológico De La Gloria Entre Comillas O Lo Que Será Igual De La Glorificacion Entre Comillas El Desplazamiento En Las Investigaciones De Agamben Que Lo Han Llevado Desde Sus Trabajos Dedicados A La Soberanía Hacia El Problema Del Gobierno Y Desde Una Matriz Smithiana Hacia Una Matriz Foucaultiana Respectivamente No Parece Constituir Una Ruptura Sino Más Bien Una Cierta Continuidad En Términos De Contemplación Por Lo Demás El Propio Agamben Señala Abro Comillas La Doble Estructura De La Máquina Gubernamental Que En Estato Di Excepcioni 2003 Aparecía En La Correlación Entre Autoritas Y Potestas Toma Aquí La Forma De La Articulación Entre Reino Y Gobierno Y Por Último Llega A Interrogar La Relación Misma Que Al Principio No Era Tomada En Cuenta Entre Oeconomía Y Gloria Entre El Poder Como Gobierno Y Gestión Eficaz Y El Poder Como Majestuosidad Ceremonial Y Litúrgica Dos Aspectos Que Han Quedado Curiosamente Descuidados Tanto Por Los Filósofos De La Política Como Por Los Politólogos Cierro Comillas Así Pues La Doble Estructura Entre Comillas De La Máquina Gubernamental Que En Sus Libros Anteriores Aparecía A La Luz De La Fractura Entre La Autóctiras Entre La Autoritas Y La Potestas Se Va A Desplazar Hacia El Otro Polo Que Le Constituye A Saber Aquel Del Gobierno Con Ello Agamben Se Propone Trazar Una Genealogía Teológica Entre Comillas Del El Dispositivo De La Gloria Es Decir La Abro Comillas Aclamación Eficaz Cierro Comillas Que Se Encuentra En La Majestuosidad Ceremonial Y En Los Signos Del Poder Que Impregna A La Totalidad De La Liturgia Cristiana Se Trata No De Una Discusión Propiamente Teológica Cuya Pregunta Se Centraría En La Dilucidación De La Esencia De La Gloria Sino más bien en atender cómo funciona su pragmática Preguntándose por las formas y los efectos de la glorificación Abro comillas en las páginas que siguen Trataremos de analizar la conexión entre el poder y la gloria En el caso ejemplar de las aclamaciones y las doxologías litúrgicas Nuestro objetivo no será responder qué es la gloria O qué es el poder Será uno solo en apariencia más modesto Indagar los modos de sus relaciones y los modos de sus operaciones Interrogaremos entonces no la gloria sino la glorificación Y en el hecho que la glorificación constituya el modo en que las aclamaciones se vuelven eficaces Implicará que en la perspectiva agambeniana no existirá la gloria en cuanto tal Sino más bien la gloria en su pragmática es decir su glorificación En este sentido la reflexión agambeniana inicia su periplo planteándose la siguiente pregunta ¿Por qué el poder necesita la gloria? ¿Por qué el poder requiere de una dilapidación tan fastuosa de las ceremonias? Abro comillas las declamaciones y los protocolos Cierro comillas La respuesta clásica entre comillas a estas interrogantes va desde los trabajos dedicados a la formación de la opinión pública Hasta los análisis del marxismo para los cuales el aspecto doxológico del poder Se reduciría exclusivamente al ámbito de una Abro comillas superestructura ideológica Cierro comillas Que ocultaría los intereses de clases En la perspectiva de agamben la gloria no puede identificarse a una mera justificación ideológica entre comillas del poder Sino más bien a su ser ella misma una pragmática capaz de articular funcionalmente a la soberanía para con el ejercicio del gobierno El hilo conductor de la genealogía teológica entre comillas Llevada a cabo por agamben se presta a mostrar que el dispositivo de la gloria situado originalmente en el espacio litúrgico cristiano Habría perpetuado su funcionamiento En las formas gubernamentales de las cuales democracias liberales Uno de los resultados de nuestra investigación ha sido que la función de las aclamaciones y la gloria En la forma moderna de la opinión pública y del consenso está todavía en el centro de los dispositivos políticos de las democracias contemporáneas Cierro comillas En este sentido la emancipación de los medios de comunicación La aparición de las democracias consensuales entre comillas Así como la formación y control de la opinión pública Constituirían las formas contemporáneas a través de las cuales el dispositivo de la gloria seguiría operando Abro comillas Abro comillas en todo caso plantea Agamben La democracia consensual que The Word llama sociedad del espectáculo entre comillas Y que es tan apreciada por los teóricos de la acción comunicativa Es una democracia gloriosa En la cual la oeconomía se resuelve integralmente en la gloria Y la función doxológica emancipándose de la liturgia y de los ceremoniales Se absolutiza en una medida inaudita Y penetra todo ámbito de la vida social Cierro comillas Solo porque la función doxológica del dispositivo glorioso Pudo emanciparse desde la otrora liturgia Y sus ceremoniales eclesiásticos hasta penetrar Abro comillas en todo el ámbito de la vida social Cierro comillas Es que ésta habría dado lugar a las democracias consensuales O abro comillas sociedades del espectáculo Cierro comillas Según la célebre caracterización propuesta por Guy Debord en 1967 Segundo La fractura entre el paradigma político-estatal y el paradigma económico-gestional Que había sido advertida por Foucault Es retomada por la reflexión agambeniana Situándola en el horizonte histórico-ontológico Que habría atravesaría a todo el pensamiento occidental La diferencia entre, abro comillas, ontología Cierro comillas Y praxis, entre comillas Entre el ser y el obrar Que, según Agamben Habría comenzado con la lectura de los primeros padres de la iglesia En torno a la distinción entre vida contemplativa y vida activa Que la ética aristotélica habría dejado como legado al naciente mundo cristiano Y así, según Agamben La patrística intentará por todos los medios Volver a articular aquello que la tradición había separado Abro comillas El paradigma económico y el paradigma ontológico Son, en su génesis teológica Perfectamente distintos Y solo poco a poco la doctrina de la providencia Y la reflexión moral buscarán Sin lograrlo nunca, de manera plena Establecer un puente entre ellos La ética en sentido moderno Con su séquito de insolubles aporías Nace, en este sentido De la fractura entre ser y praxis Que se produce al final del mundo antiguo Y tiene su lugar eminente en la teología cristiana Cierro comillas En este sentido, la fractura entre ontología y praxis Entre la soberanía y el gobierno Tendría lugar hacia el final del mundo antiguo Para volcarse como problema decisivo En la naciente teología cristiana A juicio de Agamben Todas las discusiones cristológicas Que habrían llevado a cabo los padres de la iglesia Encontrarían su raíz última En la posibilidad de unir A esta doble racionalidad del poder Abro comillas El poder, todo poder Sea humano o divino Debe tener estos dos polos a la vez Debe ser, entonces Al mismo tiempo Reino y gobierno Norma trascendente Y orden inmanente Cierro comillas Por ello El poder tendrá que actuar A la vez Desde una norma trascendente Entre comillas Autoritas Correspondiente al polo político estatal De la soberanía Y desde un orden inmanente Entre comillas Potestas Correspondiente al polo económico Gestional del gobierno Por esta razón Las consideraciones que habíamos hecho En la primera parte de este libro En relación a la concepción Que tanto Schmitt Como Foucault Sostienen respecto al cristianismo Aquí resultan decisivas Porque si el primero mira el poder Desde la racionalidad propia De la norma trascendente Entre comillas El segundo lo hace Desde la racionalidad propia Del orden inmanente Entre comillas Como ya indica La genealogía Propuesta por Agamben La primera Se expresará En la figura cristiana Del padre La segunda En cambio En la figura cristiana Del hijo Según Una singular interpretación De la teología Juanica Así El problema para Agamben Será abordar El modo En que la teología cristiana Logra articular La separación Entre reino Y gobierno Y a la vez Mostrar cómo Es que el gobierno La figura del hijo Va a Codeterminar El hecho no menor De que esta teología Lleve consigo Una tendencia Ateleológica Entre comillas Y estrictamente Gubernamental Que el gobierno Sea Ateleológico Significa Que este No se rige Por el ser Sino exclusivamente Por el orar Así A diferencia De la figura De Dios Cuya consistencia Ontológica Expresaría A la forma De la soberanía El gobierno Estaría privado De toda ontología Y representado Teológicamente Por la figura Del hijo La pregunta Que plantea Agamben Entonces Se dirige Al punto Oculto Entre comillas Que separa Y articula A la vez Al reino Del gobierno A Dios Respecto Del hijo Abro comillas Si reino Y gobierno Están separados En Dios Por una oposición Tajante Entonces Ningún gobierno Del mundo Es En realidad Posible Se tendrá Por una parte Una soberanía Impotente Y por la otra La serie infinita Y caótica De los actos Violentos De la providencia Particular El gobierno Solo es posible Si reino Y gobierno Están correlacionados En una máquina Bipolar Cierro comillas Entonces La pregunta Se puede formular Así ¿Cómo es Que el gobierno Puede dejar De ser una Soberanía Impotente Entre comillas Y el gobierno No se vuelva Una Abro comillas Seria infinita Y caótica De actos Cierro comillas Carente De relación Entre sí ¿Cómo es ¿Cómo es Que ambos Planos Del poder Lograrán Articularse En una Máquina Bipolar Entre comillas Tercero La tesis La tesis De Agamben Es que la Gloria Antes de ser Un concepto Teológico Constituye El dispositivo Cuya Pragmática Hace posible La articulación De la Bipolaridad De la Máquina Gubernamental No es lugar Aquí Para hacer Un recorrido De la Arqueología Que hace Agamben Sobre dicho Dispositivo Basta Decir Que su Indagación Va Desde la Consideración Judía De la Gloria Cabot Hasta su Nomenclatura Cristiana Teniendo Como punto De referencia La discusión Que En el Siglo XX Se da Entre Peterson Y Schmitt En En torno A la Teología Política Para Agamben Este Último Debate Resulta Crucial En la Medida Que Expresará La Contraposición Entre Los Dos Paradigmas Del Poder En La Esfera Misma Del Cristianismo Por Un Lado El Paradigma Político Estatal Con La Teología Política Entre Camillas De Schmitt Y Por Otro El Paradigma Económico Gestional Del Poder Con El Dogma Trinitario Entre Comillas Propuesto Por Peterson Explícitamente Planteado En Contra De La Teología Política Schmitt Situándose Estratégicamente En Favor De La Tesis De Peterson Y Por Tanto En Contra De Schmitt Agamben Plantea Que La Teología Cristiana Habría Sido Prioritariamente Una Teología Económica Desde Cuya Sepa Se Habría Erigido La Teología Política Y Su Soberanía Escrita Por Schmitt El Origen Propiamente Económico De La Teología Cristiana Habría Tenido Lugar A Partir De Una Inversión Operada Sobre El Estigma Paulino De Abro Comillas Economía Del Misterio Cierro Comillas Al Misterio De La Economía Entre Comillas Que Redundará En que La Economía Misma Esto Es La Praxis A Través De La Cual Dios Abro Comillas Dispone Al Mismo Tiempo La Vida Divina Articulándola En Una Trinidad Y El Mundo De Las Criaturas Otorgando A Todo Acontecimiento Un Sentido Oculto Cierro Comillas De Ahí Que Como Resultado De La Signatura Propiamente Económica De La Teología Cristiana La Denominación Agambeniana De La Máquina Constituida Por Esta No Pase Por El Término Política Entre Comillas Sino Más Bien Por El Término Gubernamental Con Ello La Teología Cristiana Habría Inaugurado Un Nuevo Ejercicio Del Poder A Saber Un Poder De Carácter Inmanente Que Estando Lejos De La Soberanía Constituirá Su Invisible Condición Ahora Bien Si Existe Algo Así Como Un Motor De Dicha Máquina Será Precisamente La Gloria Esta Vendrá A Hacer Posible Que La Máquina Puede Articular Su Vocación O Económica Originaria Con Aquella Propiamente Soberana De Punto En Que La Liturgia Cristiana Se Circunscribió Al Fenómeno Performativo De La A 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 el umbral en el cual lo teológico encuentra su forma política y la política su fuerza teológica encontrará su articulación a partir del dispositivo aclamativo de la gloria abro comillas la aclamación que une de manera promiscua cielo y tierra ángeles y funcionarios emperador y pontífice estaba destinada a desarrollar un papel importante en el cruce entre poder profano y poder espiritual protocolo cortesano y liturgia cierro comillas así pues el punto de cruce entre poder profano entre comillas y poder espiritual entre comillas que advierte en la performatividad de la aclamación definirá el dispositivo de la gloria a esta luz el dispositivo de la aclamación definirá el dispositivo de e a esta luz el dispositivo gubernamental sin la cual e a esta luz el dispositivo de la gloria hace posible funcionamiento de la bipolaridad de la máquina gubernamental sin la cual la norma trascendente no podría expresarse en un orden inmanente y a su vez el orden inmanente no podría remitirse nunca a una norma trascendente si esto no sucediera la norma trascendente se recluiría en la impotencia y el orden inmanente en una multiplicidad caótica de actos carentes de toda dirección la confluencia que se produce en la performance gloriosa entre la norma trascendente y el orden inmanente expresa según Agamben la circularidad que la teología cristiana habría configurado entre la glorificación del padre en el hijo y del hijo por el padre que se desprende de la singular lectura que los padres habían realizado del evangelio juanico ahora ha sido glorificado el hijo del hombre y dios ha sido glorificado en él si dios ha sido glorificado en él también dios le glorificará en sí mismo y le glorificará pronto cierro comillas juan 13 31 este pasaje del evangelio juanico que anuncia el inicio de la pasión de cristo muestra la mutua glorificación entre el padre y el hijo y el hijo del padre que en la perspectiva genealógica de Agamben resulta central a la hora de pensar en la configuración de la máquina gubernamental moderna abro comillas en la gloria trinidad económica y trinidad inmanente la praxis salvifica de dios la praxis salvifica de dios y su ser se conjugan y se mueven a una y se mueven una a través de la otra de aquí el indisoluble y entrelazamiento en la liturgia de elementos doxológicos en sentido estricto y mimesis eucarística la alabanza y la adoración que se dirige a la trinidad inmanente presuponen la economía de la salvación tal como en juan el padre glorifica al hijo y el hijo glorifica al padre la economía glorifica el ser como el ser glorifica la economía y sólo en el espejo de la gloria ambas trinidades parecen reflejarse la una en la otra sólo en su esplendor parecen coincidir por un instante el ser y la economía el reino y el gobierno cierro comillas la analogía estructural que hace Agamben es aquí decisivo las figuras del padre y del hijo indicadas en el texto juanico constituirán la articulación entre los dos paradigmas del poder que aquí hemos desarrollado el paradigma político estatal y el paradigma económico gestional del poder respectivamente a esta luz la gloria constituiría el dispositivo que los entrelaza en la medida en que en un enorme juego de espejos articularía pragmáticamente una circularidad entre la glorificación del padre por parte del hijo y la del hijo ejercida por parte del padre la circularidad inmanente a dicho proceso no sería otra cosa que el funcionamiento mismo de la máquina gubernamental en la cual la bipolaridad del cielo y la tierra del ser y de la economía de la soberanía y del gobierno parecen articularse en una recíproca glorificación a partir de aquí Agamben desarrollará al menos cuatro tesis fundamentales en primer lugar que la doctrina cristiana de la providencia habría sido constituida como una estrategia que buscaba subsanar la dicotomía entre el ser y la praxis entre la trinidad inmanente y la trinidad económica en segundo lugar que la articulación de la máquina providencial entre comillas que sería la antesala de la máquina gubernamental de los modernos haría posible la articulación de los dos órdenes a saber aquellos del reino y del gobierno en tercer lugar que tal como había entrevisto Foucault todo poder se muestra como absolutamente vicario habrá una pragmática del poder la glorificación y no una sustancia del mismo en la medida que todo se juega en los modos en que funcionan las dos racionalidades en lamentada máquina gubernamental en cuarto lugar que la deriva de las democracias occidentales en la forma del espectáculo mediático no constituiría una anomalía sino más bien expresaría el núcleo propiamente doxológico de la gloria que desde el principio la teología cristiana habría llevado consigo nuestras democracias consensuales entre comillas serían por esta razón democracias gloriosas toda vez que la emancipación del espectáculo mediático han perpetuado el insustancial gobierno angélico a esta luz cobra sentido el concepto de máquina entre comillas en la medida que ésta se constituirá a partir de dos polos que se dividen y articulan entre sí y en cuyo centro se ubicará un vacío abro comillas pero ella la máquina sólo puede cumplir esta tarea dividiendo continuamente lo que debe unir y reuniendo a cada momento lo que debe permanecer dividido por esto así como en la esfera profana la gloria era un atributo la gloria era un atributo no del gobierno sino del reino no de los ministros sino del soberano así también la doxología se refiere en última instancia al ser de dios y no a su economía sin embargo si como hemos visto el reino no es más que lo que queda si se quita el gobierno y el gobierno lo que resulta de la autosustentación del reino de modo que la máquina gubernamental consiste siempre en la articulación de estas dos polaridades entonces cabría decir que la máquina teo doxológica resulta de la correlación entre trinidad inmanente y trinidad económica donde cada uno de los dos aspectos glorifica al otro y es un resultado del otro el gobierno glorifica el reino y el reino glorifica el gobierno pero el centro de la máquina está vacío y la gloria no es más que el esplendor que emana de aquel vacío el cabot interminable que revela y a la vez vela la vacuidad central de la máquina cierro comillas así la gloria se revela como el esplendor entre comillas que emana desde su propio vacío de la máquina cuyo funcionamiento divide aquello que debe articular y articula aquello que ha de dividir esto significa que los dos polos de la máquina no existen de modo sustancial entre comillas sino sólo de modo funcional entre comillas el reino y el gobierno existen sólo en la medida que se configuran en la circularidad teo doxológica de la máquina cuarto en esta vía la articulación entre la norma trascendente del reino y el orden inmanente del gobierno que posibilitado por el dispositivo de la gloria hace que ésta se encuentre con la otrora figura del derecho romano arcaico que la indignación agambeniana en torno a la soberanía había identificado bajo la antigua figura de homo sacer porque exactamente como el estado de excepción en el que habitaba el sacer la gloria parece constituir un abro comillas umbral de indistinción cierro comillas entre los mundos del ius divinum el reino y el ius humanum el gobierno entre lo religioso y lo jurídico abro comillas más que en un estadio cronológicamente más antiguo debemos pensar aquí agamben refiere al dispositivo de la gloria en algo así como un umbral de indistinción siempre operante en el que lo jurídico y lo religioso se vuelven precisamente indiscernibles un umbral de este tipo es el que hemos definido en otro lugar como sacertas en el que una doble excepción tanto del derecho humano como del divino dejaba aparecer una figura el homo sacer cuya relevancia para el derecho y la política occidental hemos tratado de reconstruir si llamamos ahora gloria entre comillas a la zona incierta en la que se mueven aclamaciones ceremonias liturgias e insignias veremos entre abrirse ante nosotros un campo de investigación igualmente relevante y al menos en parte todavía inexplorado cierro comillas en la medida que la gloria se constituye un umbral de indistinción que se abre entre la esfera religiosa y la esfera jurídica se corresponde en cuanto a su estructura topológica con el dispositivo del estado de excepción en la cual se situaba la figura del homo sacer cuya característica central lo constituía su doble exclusión tanto del derecho divino la norma trascendente como del derecho humano el orden inmanente así se puede decir que el dispositivo del estado de excepción es a la soberanía como el de la gloria lo es al gobierno en ese contexto el homo sacer se representa como aquella vida situada en el punto de cruce en que excepción y gloria soberanía y gobierno se articulan en la bipolaridad de una misma máquina gubernamental así la excepción y la gloria constituirán los dos dispositivos por los que opera la duplicidad de la máquina gubernamental entre lo teológico y lo jurídico entre la religión y la política allí es donde según agamben se jugaría la captura de la vida de alzácher con ello agamben podría ubicar en un mismo continuo a las democracias contemporáneas y a las experiencias totalitarias toda vez que sus diferencias no serán de naturaleza sino exclusivamente de grado remitiéndose a los respectivos polos por los que opera la máquina gubernamental de esta forma si el dispositivo del estado de excepción abre el umbral por el cual la soberanía se resuelve en la forma paradigmática del campo de concentración el dispositivo de la gloria indicará el modo en que el gobierno tomaría la forma de las actuales democracias espectaculares entre comillas en otros términos se podría decir que si el estado de excepción constituye el dispositivo que permite a la soberanía intervenir al gobierno la glorificación por el contrario la glorificación por el contrario sería el dispositivo que hace posible restituir la articulación del gobierno para con la soberanía todo ello trae al menos tres consecuencias que será necesario precisar a continuación en primer lugar que la máquina jurídico política revela su soporte propiamente gubernamental el debate peterson schmidt que agamben pone en escena pretende mostrar que la máquina gubernamental supone al gobierno como soporte de la soberanía en cuyo punto de intersección funciona la pragmática de la glorificación y la producción del homo sacer con ello el en vez entre comillas que había indicado fucó en historia de la sexualidad sobre cómo es que el viejo derecho soberano entre comillas y el nuevo poder sobre la vida entre comillas se atraviesan y modifican recíprocamente encontraría en las figuras arqueológicas desarrolladas por agamben una nueva lectura en segundo lugar que en agamben el término bio política entre comillas parece alcanzar una doble articulación de constructiva una primera de construcción de carácter jurídico política en la cual se dirime la relación que la soberanía mantiene con la vida desnuda una segunda de construcción de carácter gubernamental en la cual se muestra la relación en la cual el gobierno que se presenta como condición de posibilidad de toda soberanía captura al viviente a la luz del dispositivo litúrgico de la glorificación en la intersección entre ambas habita la vida del homo sacer como la cifra arqueológica de nuestro presente en tercer lugar que la diferencia filosófica y política entre intelectuales como carl smith y jürgen habermas se revela como una simple diferencia de la ubicación de las racionalidades del poder al interior de una misma máquina gubernamental porque si efectivamente la gloria se define por constituir la abro comillas eficacia de la aclamación cierro comillas entonces ha sido el espectáculo y con él todas las ideas sobre la posibilidad de una comunicación transparente entre comillas entre los hablantes pertenecientes a una comunidad política las que a través de esta genealogía revelan su núcleo estrictamente teológico el espectáculo de hoy no sería sino la versión a la versión consumada de la liturgia del de al de ayer este sentido en este sentido el despliegue incondicionado y la diseminación entre comillas completa del dispositivo glorioso habrían constituido la base misma a través de la cual se habrían desarrollado las democracias contemporáneas esta es pues la crítica que agamben hacia habermas a saber que la teoría de la acción comunicativa entre comillas no haría más que sistematizar filosóficamente al dispositivo aclamante de la gloria esto es el punto en que la dimensión ministerial del gobierno revela ser una verdadera acción ministérica espectacular así entre los teóricos conservadores que reivindican a abro comillas un sujeto soberano sustancial cerro comillas como schmidt o grimm y aquellos que lo hacen desde la teoría de la acción comunicativa entre comillas como habermas existiría una complicidad que trasunta por los dispositivos de la excepción y la gloria respectivamente a través de la genealogía desarrollada por agamben ambas posiciones terminan revelando un mismo destino teológico de lo moderno la de schmidt en la forma de una teología política la deja habermas como una teología económica no siendo más que los dos polos a través de los cuales opera la máquina gubernamental contemporánea umbral en pequeño pero en su ensayo titulado el monoteísmo como problema político el teólogo eric peterson expresaba sus reservas a la teología política propiciada por la jurista por el jurista carl schmidt en su exposición el teólogo pondrá al jurista el dogma trinitario entre comillas frente a la suposición de que la teología política sería aquel paradigma propiamente entre comillas cristiano así pues para peterson el abro comillas monoteísmo como problema político cierro comillas que se expresaría en la revitalización de la teología política schmidt habría surgido esencialmente desde un parte desde una particular hebra de interpretación de raíz judeo helénica que se habría que se había traspasado desde filón de alejandría hasta orígenes para consumarse en la figura de eusebio de cesárea junto a la de constantino en los albores del sacro imperio romano dicha interpretación teológico política promovida por orígenes y eusebio dice peterson plantea que al instituir la pax romana augusto habría generado las condiciones histórico políticas para la aparición de cristo y la elevación de la iglesia en la forma del imperio romano en efecto en su historia eclesiástica eusebio relata que una profecía hebrea señalaba que el día en que un extranjero entre comillas gobierna judea se abrirá al mismo tiempo la esperanza para las naciones entre comillas de la llegada de cristo abro comillas en el momento de giracano escribe eusebio el último que sostenía la sucesión de los sumos sacerdotes fue apresado por los partos herodes el primer extranjero como ya mencioné anteriormente recibió el pueblo judío de mano del senado romano y el emperador augusto entonces evidentemente tuvo lugar la venida de cristo acompañada según la profecía de la anhelada salvación y el llamamiento de las naciones cierro comillas el citado pasaje que tiene una dimensión catechóntica indudable identifica a la figura de augusto con la emergencia de cristo el efecto inmediato de dicha identificación es precisamente la elevación del naciente cristianismo en la forma de una teología política es decir de una teoría de la soberanía de origen judío helénico filón de alejandría que se anuda firmemente en el trono del emperador no deja de ser irónico que a partir de la lectura de eusebio de cesárea peterson atribuye al monoteísmo entre comillas una raíz judeo helénica precisamente en su oposición a schmidt quien había sido el jurista del tercer reich frente a la lectura teológica política que habría hecho la interpretación judío helénica del cristianismo peterson opone el abro comillas dogma trinitario cierro comillas de raíz augustiniana el dogma trinitario plantea peterson constituiría el paradigma propiamente cristiano que lo muestra como una verdadera teología económica opuesto a la lectura del cristianismo en la forma de una teología política georgio acambén ha observado el modo en que el dogma trinitario entre comillas que propone peterson contra la deriva teológico política del cristianismo correspondería esencialmente al intento de identificar el cristianismo bajo un paradigma económico gestional y no político estatal por eso según peterson es preciso separar la teología de la política para evitar que el evangelio se constituya en un abro comillas instrumento de justificación de la situación política cierro comillas oponiendo entonces el dogma trinitario entre comillas al monoteísmo político entre comillas la teología política de raíz judeo helénica que sostiene schmidt peterson afirma que el monoteísmo político habría sido liquidado entre comillas en la medida que a diferencia de la raíz judeo judeo helénica propia de la teología política el cristianismo habría optado por una monarquía no de un dios unipersonal paradigma político estatal sino aquel del dios trino entre comillas paradigma económico gestional abro comillas gregorio nació en seno nació en seno le dio su última profundidad teológica cuando en su discurso teológico afirma que las doctrinas sobre dios se resumen en tres la anarquía la polimar la poliarquía y la monarquía las dos primeras siembran confusión y alboroto en dios para acabar liquidándolo los cristianos en cambio profesan la monarquía de dios pero no una monarquía unipersonal porque esa monarquía lleva dentro de sí el germen de la disensión sino la monarquía del dios trino ese concepto de unidad no tiene correspondencia alguna en la criatura con estas consideraciones queda liquidado teológicamente el monoteísmo como problema político cierro comillas así pues los cristianos vendrían a profesar la monarquía del dios trino entre comillas y no de aquel unipersonal lo cual según el teólogo habría permitido liquidar entre comillas el monoteísmo como problema político es decisivo aquí que lo que la querella entre schmidt y peterson parece revelar es que la teología cristiana habría sido desde el principio una teología una teología económica entre comillas una teología del hijo y no sólo del padre cuya consumación según agamben daría lugar a la máquina gubernamental entre comillas contemporánea frente a la crítica de peterson schmidt publica tardíamente su libro teología política volumen 2 cuyo subtítulo la leyenda de la liquidación de toda teología política indica hasta qué punto está explícitamente dirigida contra peterson en la perspectiva de schmidt el argumento de peterson se volvería contra sí mismo desde el momento que al pretender desligar la teología de la política dirime una cuestión política de modo teológico lo cual supone que el teólogo tendría una competencia política es decir tendría la facultad de dirimir asuntos políticos desde la teología como pretende una teología que de manera categórica se desliga de la política liquidar teológicamente a una eminencia o una pretensión políticas la proposición abro comillas el monoteísmo político ha sido liquidado teológicamente cierro comillas implica en este caso la reclamación de facultades de decisión por parte del teólogo también en el ámbito político así como la de autoridad frente al poder político el contenido político de esta reclamación se intensifica cuando más alta sea la posición que la autoridad teológica aspira a ocupar por encima del poder político si el teólogo mantiene su decisión teológica ha resuelto una cuestión política de forma teológica y reclamando para sí una competencia política cierro comillas el contraargumento schmittiano plantea que así como peterson critica el nexo de la teología con la política su crítica parece confirmar sin embargo aquello que él mismo pretende poner en cuestión porque si por un lado peterson promueve la separación entre teología y política como es que alguien se dice como es que alguien que dice ser solo un teólogo entre comillas puede liquidar teológicamente a la teología política cierro comillas es decir decidir sobre una cuestión que pertenece a la esfera política ahora bien la teología política schmittiana no es la única teología política católica posible esto es lo que ha intentado la denominada abro comillas nueva teología política cierro comillas del teólogo joan baptist metz en un pequeño excurso escrito hacia el final de un discurso pronunciado en la en la lo yo la university of chicago en 1981 metz contrasta la abro comillas nueva teología política cierro comillas que él propone con la teología política de carl smith interrogando con ello el abro comillas principio católico de representación cierro comillas abro comillas la cuestión a la que sin pretensiones de exhaustividad y con brevedad hay que dar aquí respuesta es la siguiente el abro comillas principio católico cierro comillas de representación cuando no sólo se explica y aplica para estricto consumo interno de la teología sino que se reflexiona también sobre sus repercusiones en la relación entre religión y política tiene que acabar necesariamente como en la teología política entre comillas 1922 de carl smith y en su prolongación en el abro comillas catolicismo romano como forma política cierro comillas 1923 de forma crítica con la democracia y poco amiga de ésta cierro comillas en esta pregunta se funda el destino del catolicismo del catolicismo porque está condenado el catolicismo a la luz del principio de representación entre comillas que sostiene a una teología política de carácter estatal y poco amiga entre comillas de la democracia la política católica estaría condenada a la forma del catolicismo romano entre comillas la estrategia de metz es doble por un lado como ya vimos metz critica a smith y su teología política entre comillas que basada en el principio católico romano de la representación se vuelve poco amiga entre comillas de la democracia por otro lado se plantea de modo crítico con peterson porque según él la incompatibilidad del monoteísmo político entre comillas y la democracia no se resolvería con la sustento con la sustitución de éste por el dogma trinitario entre comillas que responde a un paradigma económico gestional sino más bien dice metz con una nueva lectura del monoteísmo bíblico con una nueva lectura del evangelio así la opción de metz sería la de abrir una tercera vía entre la teología política smithiana y el dogma trinitario defendido por peterson esa tercera en esa tercera vía metz la encuentra en la memoria de los que sufren que denomina la memoria pasiones la memoria pasiones constituiría pues el hilo conductor de la nueva teología política ahora comillas el discurso bíblico sobre dios de abraham de isaac y de jacob que es también el de dios de jesús es en su esencia discurso sobre un dios sensible al dolor no es manifestación de un monoteísmo cualquiera sino de uno débil entre comillas vulnerable de un monoteísmo con patos cierro comillas así pues la lectura teológica del dios sensible entre comillas permite a metz criticar a la teología política de smithiana y a la vez en contra de peterson conservar la universalidad del monoteísmo católico la cuestión decisiva aquí es que para metz la autoridad religiosa de dios la iglesia se habría apartado de la memoria de aquellos que sufren y precisamente por ello la nueva teología política invierte el lugar de la autoridad desde el lugar político estatal de una iglesia dogmática a aquel que la memoria de los que sufren injustamente entre comillas por eso según el teólogo la iglesia no está para representar al poder político sino abro comillas para traer a la memoria la impotencia política cierro comillas es decir la singularidad del sufrimiento humano pero si esto es así en que queda el principio católico de representación y por ende el lugar de la autoridad para metz la autoridad proviene de aquellos que sufren cuya presencia visible debería cuya presencia visible debiera ser la iglesia pero lo que aquí se representa entre comillas ya no es un poder político en particular sino una impotencia política entre comillas la iglesia se muestra pues como un trono vacío entre comillas que a diferencia de Schmitt nadie está llamado a llenar así la nueva teología política entre comillas constituiría 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 la investigación de la teología política schmittiana con lo cual cambia sustancialmente el abro comillas principio católico de representación cierro comillas de una representación abro comillas de brillo deslumbrante cierro comillas Schmitt a una representación de la impotencia de una oscuridad metz así la abro comillas nueva teología política cierro comillas de metz testimonio que el principio católico de representación entre comillas no tiene por qué culminar en la teología política schmittiana abro comillas en las democracias el poder es y tiene que seguir siendo criticable y revocable en cambio existe una representación irrevocable de la impotencia política precisamente aquella por la que se trae a la memoria la autoridad de los que sufren que ninguna democracia puede acallar por tanto el principio de representación aquí expuesto y defendido no niega en absoluto sino que afirma de manera estricta que existe algo así como una prohibición de imágenes en la representación del poder político cierro comillas por eso según metz en la modernidad política el poder nunca puede ser encarnado por alguien nunca puede ser propiedad de un sujeto precisamente porque la autoridad no reside en el poder político sino en la memoria passionis cuya singularidad resiste a cualquier dispositivo de apropiación la nueva entre comillas teología política propuesta por metz en realidad no tiene nada de nueva constituye un secreto índice entre comillas que recorre toda la historia del cristianismo y que se arraiga básicamente en aquella figura tremendamente difusa que una cierta tradición ha denominado cristianismo primitivo entre comillas y cuya tendencia mesiánica apuntaba precisamente a desactivar la máquina imperial romana sin embargo quedará para una nueva investigación indagar sobre el estatuto del mesianismo que defiende metz aquí así la nueva teología política propuesta por metz pretende cuestionar tanto al abro comillas principio católico de representación cierro comillas de la teología política smithiana como al dogma trinitario entre comillas de la teología de peterson a esta luz metz invierte en lugar de la autoridad ubicándola en la memoria passionis sin embargo que sería un monoteísmo católico es decir universal sin la representación porque no hay en metz algo así como una teología negativa que como tal haría imposible la introducción de un principio católico de representación que finalmente pudiera representar a la memoria passionis como representar la inefabilidad de dicha memoria la propuesta de metz constituye una desactivación de los dos paradigmas políticos que atraviesan a la política del cristianismo sería dicha memoria passionis esa desactivación apartado 4 desplazamiento la tesis que quisiera proponer es que en agamben asistiríamos a un desplazamiento que se advierte en la saga en torno a la sacralidad en occidente que agamben nos ha propuesto desde 1995 a 2007 a saber que el reino y la gloria homo sacher 2 del año 2007 supondría una cierta inflexión de los trabajos de agamben en lo que respecta a sus trabajos de 1995 homo sacher volumen 1 dicha inflexión se debería al profundo impacto que habría causado en agamben la publicación de las clases de Foucault tituladas Seguridad, Territorio, Población pronunciadas en 1978 que exigirán al filósofo italiano reconducir el talante de sus investigaciones hacia la inmanente esfera del gobierno como condición de posibilidad de la soberanía de esta forma la saga homo sacher sufre una inflexión de sus tesis fundamentales aquella que afirmaba que la soberanía entre comillas era la matriz biopolítica de la modernidad homo sacher 1 se sustituye por aquella en la que el gobierno entre comillas se presenta como el ejercicio privilegiado del poder en occidente homo sacher 2 basta comparar dos citas la primera es de 1995 homo sacher volumen 1 y dice así abro comillas la biopolítica es en este sentido tan antigua al menos como la excepción soberana al situar a la vida biológica en el centro de sus cálculos el estado moderno no hace en consecuencia otra cosa que volverá a sacar a la luz el vínculo secreto que une el poder con la nuda vida reanudando así el más inmemorial de los arcana imperi cierro comillas la soberanía se presenta no solo como estructuralmente biopolítica sino también como el verdadero arcano del poder en occidente la segunda cita es del año 2007 homo sacher 2 en la que se lee lo siguiente abro comillas lo que nuestra investigación lo que nuestra investigación ha mostrado escribe Agamben es que el verdadero problema el arcano central de la política no es la soberanía sino el gobierno no es Dios sino el ángel no es el rey sino el ministro no es la ley sino la policía o bien la máquina gubernamental que ellos forman y mantienen en movimiento cierro comillas la soberanía deja de ser un lugar originario para apuntalarse a través del dispositivo teológico entre comillas del gobierno el ángel aparece pues como el arcano que toda soberanía parecía esconder correlativamente a este desplazamiento se advierte acaso tal como ocurrió en Foucault un progresivo desuso de la noción de biopolítica entre comillas que hasta 1995 dicho concepto se identificaba en Agamben bajo la paradoja forma de la soberanía bajo la paradójica forma de la soberanía por la noción de gubernamentabilidad entre comillas si en Homo Sacher 1 el término se utiliza en varias ocasiones identificándolo al dispositivo de soberanía entre comillas desde Homo Sacher 2 este será sustituido por el uso por el uso incondicionado del término gobierno entre comillas en función de trazar su genealogía abro comillas ateológica cierro comillas de la modernidad sugiere dicho desplazamiento que Agamben tal como había hecho Foucault intenta reinscribir el término biopolítica entre comillas en el horizonte en el horizonte de una historia de la gubernamentabilidad de la gubernamentalidad se podría contestar afirmativamente sólo si no se pasa por alto la singularidad que plantea la genealogía agambeniana respecto de aquella propuesta por Foucault su atención está puesta en la dimensión propiamente teológica entre comillas de la gubernamentalidad seguir a Foucault significará a su vez diferenciarse de él allí donde irrumpe el pasado en medio del presente esto es donde la modernidad no puede dejar de remitir a una cierta matriz teológica a través de la cual ha sido capaz de implementar la actual máquina gubernamental y esa hebra que en Foucault sólo se anuncia bajo la figura del pastorado cristiano será la que tensará agamben para desarrollar su genealogía umbral no será exagerado sostener que el pensamiento agambeniano está fuertemente cruzado por la singular lectura que la noética aristotélica hizo en su momento Averroes según agamben la singular lectura de Aristóteles llevada a cabo por el filósofo cordobés habría inaugurado un abro comillas hilo secreto cierro comillas en el seno de la tradición occidental que históricamente será calificado como Averroísmo entre comillas en este sentido el término Averroísmo entre comillas se puede comprender en sentido restringido o en sentido amplio en un sentido restringido el Averroísmo el Averroísmo se enmarcaría en los comentarios del filósofo cordobés y en la consecuente elaboración del Averroísmo latino tanto en Dante como en Sigurd de Brabante en un sentido amplio el Averroísmo se extendería como un verdadero hilo secreto de la tradición filosófica que estaría presente en todos los filósofos que han defendido la tesis de la separación radical entre el viviente y el logos si el sentido restringido identifica al Averroísmo en una específica cronología historiográfica como lo hace Ernest Renan en la historiografía decimonónica el sentido amplio lo ubica en el horizonte de una indagación propiamente arqueológica en este marco la arqueología de la potencia llevada a cabo por Agamben va a tomar el Averroísmo en un sentido amplio designando con ello el hilo secreto que como una verdadera sombra proyectada por la misma tradición filosófica occidental se extendería desde Dante a Spinoza desde Artaud hasta Heidegger lejos de ser un autor o un grupo de autores específicos el Averroísmo se desenvolvería con una línea como una línea de fuerza presente en pensadores del todo disímiles entre sí pero que sostienen la tesis de la separación entre el viviente y el logos de esta forma el Averroísmo se presenta como aquella doctrina que lejos de concebir al hombre como un animal racional entre comillas lo considerará como un infante un ser de pura potencia abro comillas ¿cuánto hemos dicho referente a la analogía entre dichas perfecciones humanas? escribe Averroes en la exposición de la república de Platón es una cuestión disputada entre los peripatéticos pero como esta parte teórica no la poseemos desde el comienzo en su perfección definitiva y en acto su existencia es potencial cierro comillas que la parte teórica entre comillas no se posea desde el comienzo en su abro comillas perfección definitiva perfección definitiva cierro comillas implica concebir una noción de potencia como una singular forma de existencia el hombre se concibe entonces como un ser de potencia que por serlo carecería de toda obra a cumplir su existencia será enteramente sin obra entre comillas así a diferencia de la vocación operativa de la máquina gubernamental que conduce a la consecución de una obra en la forma antropológica del hombre como animal racional entre comillas el averroísmo será la doctrina capaz de desmantelar a dicha máquina reivindicando la inmanencia de una vida cuya existencia tiene lugar de un modo absolutamente potencial más allá de la circularidad de la máquina vive el infante que el hombre sea un infante significa que en cada acto se pone en juego su propia potencia o lo que es igual que en cada obra realiza su inoperosidad radical solo allí cada actualidad se vuelve capaz de abrir al campo de la posibilidad abro comillas una inmanencia del uso plantea Andrea Cavalletti refiriéndose al filósofo inoperoso entre comillas tal es la inoperosidad o bien ahora podemos decirlo el verdadero hábitus de aquel holgazán incansable que permaneciendo siempre junto a sí nunca tendrá tiempo de trabajar cierro comillas ¿no? a sí no no a sí no